Tienes razón Que vale un poema de amor frente a un anillo Que valen mis jeans de color frente a sus trajes Tienes razón Ella es un hombre mayor, yo un chiquillo Sus ganas, sus casi cuarenta son más excitantes Tienes razón Quédate, quédate Que yo me voy Quédate, quédate Que yo me voy Me recordarás Cuando quieras hacer el amor Y él diga ahora no, ahora no Me recordarás Cuando quieras oír a los hijos Y él quiere escuchar a Sinatra, Raikkonik, Chopin Me recordarás Cuando su amante te hable y te diga Aquí está, conmigo está, conmigo está Tienes razón Yo solo soy colegial y sin oficio En cambio él tiene dinero y es beneficio Tienes razón Yo solo ofrezco amor, cursilerías En cambio pasearte con él, causa de envidias Tienes razón Quédate, quédate Quédate Que yo me voy Quédate, quédate Que yo me voy Me recordarás Cuando quieras hacer el amor Y él diga ahora no, ahora no Me recordarás Cuando quieras oír a los hijos Y él quiere escuchar a Sinatra, Raikkonik, Chopin Me recordarás Cuando su amante te hable y te diga Aquí está, conmigo está, conmigo está Me recordarás Me recordarás Cuando quieras hacer el amor Y él diga ahora no Y él diga ahora no Te героicos Conmigo está Madre Ahora